Música Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Hilt, el videojuego Estamos aquí con esta niña que ha perdido a su prima chicos y está buscándola Pero nos encontramos con criaturas bastante temibles, aterrantes No sé si es una palabra correcta la que dije Y bueno chicos, tenemos que llegar hasta una grúa Se dice, llega hasta el camión de bomberos Hay un camión de bomberos aparcado frente a la escuela Podría usar la escalera para subir hasta el segundo piso sin encontrarme con el gorila de fuego Con el gorila de fuego Ok chicos A ver si... No, esto cambia de ángulo nada más ¿Dónde está el camión de bomberos? Ah, tengo que apagar la linterna ¿Cómo carajo se apaga la linterna? Qué miedo chicos Qué miedo, de verdad que este juego... Uy, 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 uy Cargador de batería Estas baterías recargan parte de la energía de la linterna Bueno chicos, recuerden que las linternas... ¿Dónde está el camión de bomberos? Esto es para curarme Esto creo que es para distraerlos Si mal no recuerdo Me recuerda mucho al juego de chicos de... De Last of Us Es un gran juegazo Uy, uy, uy Eso me asusta un poco Ay, uy, uy, uy Dios chicos Recuerda que los puedes matar por detrás No, es que hace varias semanas que no juego este juego chicos Los puedo matar a ellos Con un arma que tengo Uy, 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 uy Casi me vieron Pero... Creo que es por acá, ¿no? A ver, ¿cómo era para saber? Nada, me cubré Me cago No, no Quiero saber ¿Hacia qué dirección tengo que ir? A ver ¿Qué carajo? Objetivo es la X Hay un camión de bomberos aparcado frente a la escuela Dice Creo que me fui para el lado equivocado chicos ¿O no? ¿O tal vez es un atajo? No tengo la menor idea Ese está mirando todo el tiempo acá O está la espalda Dios chicos ¿Cómo carajo le hago acá? Y recuerda que los puedo matar por detrás Bien chicos Es que recuerden Hace dos semanas no juego este juego chicos Y fue mi primera vez en el gameplay anterior Y pues bueno Ya me estoy olvidando de los controles Bueno Hay un generador eléctrico Bien Este cargador Recuerden chicos que Cuando yo ilumino así con la linterna A ver ¿Cuál es el botón para iluminar? No ¿Cuál es el botón para iluminar? No Ahí está Cuando hago eso No No gasto energías Pero cuando yo mato a los enemigos Ahí sí Gasto las energías Chicos Entonces Eh Para eso tengo que recoger baterías ¿Eh? Inhalador Inhalador Cuerdan un poco de vida Ok, sí Uy, uy, uy Mi corazón empieza a latir A ver el objetivo Ah, estoy llegando chicos Uy Ese de ahí no se mueve Bueno Logré pasar chicos Logré pasar Logré pasar Ahí estamos Ahí está Emily Estoy aquí Emily Espera No corras Ahora voy ¿Por qué grita así? Se le van a escuchar Venga Cómo no Falta la batería Ay, no me jodas Algo se la ha llevado Algo Piscoso Ay, no me jodas Que tengo que pegar contra él High Cores Arcade Games Chicos A una sala recreativa Se contraponen las voces Ah, quiero inspeccionar un poco la zona Bueno, no hay nada Vamos al punto chicos Claramente me tengo que enfrentar A un enemigo bien poderoso Todo parece negar que sí ¿Qué es esto? Ay, ay, ay ¿Me vio? Es una pieza extraña Encaja en la linterna Como un guante No tengo ni idea de qué es Pero puede ser flashes Que sigan los monstruos Así que me lo quedo Mejora de ataque de flashes Querida Cuando esté rodeado Pulse a X Para detonar el flash Y cegar a los monstruos Acercarnos una vez Utilizándose a recargar Con el tiempo Pero tengo que tener La linterna prendida ¿No? No, no Se me cargó Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no Me van a matar Cúrate, cúrate No se cura Me cago Me fui para el lado Esquivocado, chicos Me convirtí en una piedra Ah, miren No puedo correr Todo el tiempo Oh, no me di cuenta De eso, chicos Es que tardé Al principio Porque tenía en la mano Chicos La botella esa Ahora sí Tenía que ir por acá, creo Ok, quedaron atrás Mire, el agua Está electrificada Ahí Bueno Supongo que tengo que Entrar aquí abajo El objetivo ahora es Encuentra la batería Ah, miren Parece que está Esperando algo Parece que está Esperando algo Se convirtió en piedra Es una persona Igual que me pasó a mí Ok ¿A dónde tengo que ir? Este carrito Se me hace que lo puedo usar Chicos Parece que está Esperando algo No No Qué mierda Lo gasté Chicos Es que Se me hace que Que tengo que usar Ese carrito Tío 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 ¿Qué tengo que hacer? No me des Que este No era el lugar Que tenía que venir A ver Según el mapa No hay mapa Dice La escalera no se mueve Porque le falta la batería Está claro Que nadie va a venir A ayudarme Así que tendré Que encontrarla yo Misma Por suerte El que se la llevó Dejo un rastro de mocos En el suelo Bueno El rastro de mocos Acá no está Pero esto Seguro que tiene que ver Con este carrito Chicos Bueno Vamos a ver Tal vez arriba Tiene que continuar Yo bajé Por bajar Aquí Como siempre Chicos Pueden dejar Sus buenos likes Que eso me ayuda Muchísimo A mí O sea Que tengo que Meterme Por la ventana ¿O qué? Es que el rastro De los mocos No lo veo Ahora tengo que ir allá Chicos Me estaba olvidando Los enemigos No sé Dónde estarán Ah ya están Los veo Voy a apagar esto Por las dudas Que con la linterna Aprendida Me pueden ver Mejor Ahí se ven Las huellas Chicos ¿Qué cosa? Miren Es un gigante Mejor me escondo Es un gigante Chicos Increíble Vamos a ver Vamos a ver Adentro Qué hay Claramente Es una Una sala De Videojuegos El arcade Es el único sitio Que me gusta De este pueblo Bueno Me gustaba Ahora es imposible Ir sin encontrarte Con esos abusones Uy Me vieron ¿Cuál será ese El camino? El segundo piso Dijo Tengo que ir arriba Chicos Tengo que ir ¡Vamos, matalo! ¿Lo maté o...? Bueno, lo maté, parece... No sé si lo maté, chicos. Tengo que ir a los cables, dijo, arriba. Al segundo piso. La cuestión es cómo llego. Ah, hay un hueco ahí. Tal vez es por aquí, chicos. Ah, mierda. Era para conectar los dos sitios. ¡Imbécil! Podría haber ido por aquí. Claro que tengo que pasar por ahí. Tendré que acabar con él siempre. Ah, por aquí hay una energía. Cargó de la batería. Para curarme... Ah, la pregunta es... ¿Cómo carajo llego arriba? ¿Dónde hay una escalera o algo así? Según floor, dice. Ahí me parece que es, chicos. Si está ahí muy... Si está ahí muy... No sabe saltar ella. ¡Oh, oh! Link ha se me ve. Alguien me está por ver. Qué nervios. Hay un hueco ahí. Uy, perfecto. ¿Eh? No, por Dios. Qué cruel es que es. Apágalo. Apágalo, Otto. Apágalo. Es por allá, chicos. No me lo puedo creer. No hay por dónde meterme. No hay por dónde meterme. No hay por dónde. No creo que sea acá. No. No. Ok, abro una puerta Supongo para cuando tengo que salir, ¿no? Porque esa fue la puerta donde me encontré Sí Bien Es por aquí, chicos Mierda Me mató No me lo puedo creer Pero la puerta yo la dejé abierta Está cerrado por el otro lado Ah, no me lo puedo creer Veinte minutos después ¿Lo ven? No sé si hay forma de guardar No hay forma de guardar, chicos Vamos a acabar con ese también Ah, no, no, no Es este complicado Porque está de... No lo puedo agarrar de la espalda A ver, para este lado Ay, no abrí la puerta, chicos Ah, miren Podría venir por aquí también Alguien me estuvo por ver El camino es por el otro lado Juegazo, chicos Eh... Desde la primera vez que lo jugué Me encantó A ver, a ver, a ver Acá está complicado, chicos Pasar delante Acá, claro Tendré que usar esto Se destrajo con la lata, chicos Bueno Les saludo, muy bien Perfecto ¿Qué es esto? Bien Nunca había visto una roca así Este caliente Y parece que Bueno, creo que tengo que meterme acá Muy bien, muy bien Ese monstruo, de verdad Yo podía encontrar ese monstruo Que no podría, chicos Ay, ay, ay Sabía que algo así podía pasar, chicos ¿Será que tengo que esconderme ahora De este monstruo? Tengo que ir con cuidado No tengo ganas de encontrarme con eso Muy bien Eh... ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Ok, 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 chicos Es un... Puzzle A ver ¿Cómo carajo lo giro? Bueno No está difícil Ahí está Ahí está Me recuerda mucho a Resident Evil 2 Remake, chicos También había un sistema así de... Para activar la energía Hay como una caja fuerte Esa es la batería Batería extraña No parece la batería de un coche Es más bien Como la batería de un juguete Aunque mucho más grande Es como si un niño lo hubiera diseñado La mano gigante Carajos Tiene una linterna en la boca No, no, no Por favor Vete Tengo que grabar ese hueco, ¿no? He estado cerca Bien Creo que no me ha visto Tengo que salir de aquí Puedo hacerlo Vamos No me jodas No me jodas Hay un Dios, Dios, Dios Es que no quiero prender la luz también Chicos Dios Me dio Me acuerda un poco Al mismo ubico que a donde estoy Ok, ok, ok No me voy a poner detrás ¿Será que tengo que llegar a ese hueco? Sí, sí, sí Me parece que sí A ver, a ver Aléjate luz Ah, no Es el hueco, chicos Que yo al principio encontré A ver A ver, pero Si es el mismo lugar El camino ya sé por donde era Yo mismo, de hecho, lo Lo abrí Al hueco Había un hueco por acá Me salvé Me salvé Me salvé, chicos Por poco Wow, 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 wow Pero ¿por qué hago este mismo camino? O sea, yo había abierto la puerta Y no me di cuenta Es que no me di cuenta Por donde estoy, chicos Ah, mierda Estoy dando todo una vuelta Por Dios Por Dios Yo había abierto la puerta Ah, un momento Y la puerta que yo había abierto Ahí está Ahí está Creo que di muchas vueltas De manera estúpida, chicos Porque tenía que solamente doblar a la derecha Y ya está Devuelve la batería al camión de bomberos Parece Que usan a Emily Decebo para cazarme a Mi No hay nadie en todo el pueblo Solo monstruos Esperándome en cada esquina Estaré alucinando Es como si todo fuera una gran broma Para torturarme ¿Dónde está el camión? Ah, está allá A ver, ¿esto qué es? Ok, para curarme Me viene bien Porque si no Me van a matar La escuela está al otro lado De esa, vaya ¿Y cómo carajo Ahora hago para pasar? A ver Bueno, en el mapa Dice que Bueno, por el parque Sería lo correcto Pero ¿Cómo carajo Le hago ahora para pasar? Sí, por ahí también se puede No voy a poder pasar ¿Cómo era que se hacía? Tendré que darle a algo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Como se hacía Pero sí que se podía hacer ¿Cómo era? En el primer directo Digo, en el primer directo En el primer video Se explica A ver A ver Tal vez tengo que seguir el cable No, es que el cable va para este Ah, entra acá el cable No Ay, Dios mío ¿Cómo hago para pasar? ¿Cómo hago para pasar? Si le diera el botón Dijo Ah, tal vez tengo que darle con un Con algo Chicos Tengo que agarrar ¿Pero qué? Tiene que ser un objeto Bueno Se ve que no se puede pasar por ahí Tendría que pasar por debajo Bueno Pensé que había Alguna escalera que llevaba arriba No No hay nada Acá hay una escalera Tal vez de aquí Se podrá, chicos Cortar la electricidad No puedo bajar con tanta agua Asquerosa Entonces habrá que vaciar el agua En el medio Ay, no Me jodas Se vació Sí, pero no se vacía Completamente Ahí está Ahí está ¿Qué hay por aquí? Hay algo ahí atrás Cuarzo de sangre Ok No sé para qué sirve eso Bien Ahora sí que creo que Voy a salir del otro lado Sí Por fin Y... Bueno Abrimos la reja Ahora sí Juegazo, chicos Juegazo, eh Juegazo, chuegazo, chuegazo No entiendo por qué Dios, no entiendo por qué no lo puedo matar Ok Ok, me dejó acá De verdad que no entiendo por qué no lo puedo matar ¿Hay algo malo que estoy haciendo? ¿No entiendo por qué no lo puede matar? ¿No entiendo por qué no le puedo matar? ¿No entiendo por qué no tienes que iras? ¿Usted cree que no eres invisible? ¿No entiendo por qué no eres invisible? Bien, chicos, ahora sí me salvé de él Toca ahora Ir al coche ¿Será que puedo pasar por aquí? No está el coche ¿Eh? ¿Qué carajo? Me estoy alejando, me parece No, creo que... Sí, estoy haciendo mal, chicos Ahora me acuerdo Estoy haciendo para el lado equivocado Era para acá Bien, bien, bien Ok, ok Ahora sí Ahí era, chicos Ahí era que tenía que ir Por fin Por fin Menos mal que me fijé en el mapa porque se no volvería al principio A ver si la encontramos ahí No me puedo creer Ayuda a los hombres de roca y ellos te ayudarán a ti ¿Cómo mal pueden ayudar a los hombres de roca? Están muertos Ok, chicos Por fin entramos Nuevo objetivo Encuentra Emile en el segundo piso Encuentra Emile en el segundo piso En el piso lo dije Emile en el colegio Ok, esos son los textos que yo encontré Emile tiene que estar En esta planta He conseguido llegar hasta aquí Pero tengo que aguantar un poco más Seguro que la pobre está muy asustada La estoy Miren lo grande que es este mapa, chicos El objetivo está Ok, en el mapa no figura en nuestro objetivo ¿O sí? No, no figura Sally dice Ok, o sea, yo Pero no figura en el objetivo Genial Ah, ahí está O es otra persona ¿Es un robot? Es un maniquí, chicos Tremendo, chicos En el siguiente capítulo Estaremos continuando Con este gran juego Se va a ser muy largo Si yo continúo Con este mapa, chicos Porque se me hace Que voy a tener que Que buscar un montón Así que En el siguiente Continuaré, chicos Con este gran juegazo Llamado Hill Como siempre No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido Todos ustedes Con un Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!